Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos y seguidores de esta plataforma digital Zoom. Siempre es un gusto poder llegar a cada uno de ustedes y, por supuesto, gratitud total de que nos permitan crecer junto a ustedes. Por eso nuestro slogan es que juntos siempre vamos a ser más. Agradecerles a cada uno de ustedes y, bueno, ya en esta renta final, cuando estamos a punto de cerrar este año, tengo aquí en la mesa invitado especial al alcalde, el ente de Montelibano, el señor Gabriel Calle de Moya, a quien le quiero dar una cordial bienvenida, alcalde. Muchas gracias y darle un cordial saludo a todos los oyentes en su informativo. De verdad que es muy importante y sé que la audiencia de ustedes es bastante amplia y por eso hoy les agradezco que me permitan dirigirme a la comunidad de Montelibano. Bueno, gracias a usted porque ha estado usted de recorrido, como lo dijo, desde que estaba en su campaña política, desde que después que el pueblo lo eligiera, se iba a dedicar a gestionar y es lo que hemos visto de parte suya. Y empecemos y entremos en materia de una vez porque lo hemos visto en Bogotá reunidos con diferentes ministros que hemos ido dialogando y me gustaría que fuéramos como hablando porque, vea, les voy a contar aquí, yo sé que muchos de ustedes también están ya empapados, pero para los que no, de pronto no saben, el alcalde electo de Montelibro, el señor Gabriel Calle de Moya, ha sostenido reuniones con el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, ha sostenido reuniones con Gustavo García, viceministro de Interior, pero también con el viceministro de Hacienda, ha estado con la ministra de Educación, ha estado también en reunión con un representante de Fompet, entre otros, con los que se ha reunido. Pero vayamos desglosando qué es lo que hemos hecho, y yo digo hemos no porque yo estaba ya, sino todo lo que se haga bueno para el municipio repercute para todas las familias, entre esas pues también nosotros. Sí, muchas gracias, no, sí hemos adelantado algunas cosas y yo diría que es importante porque no todo el mundo tiene la oportunidad antes de posesionarse, de hablar con tan altos personajes y de conseguir muchas cosas positivas. En el caso de Salud pues se avanzó bastante, ya presentamos unos proyectos que ya están viabilizados en el ministerio, por lo menos hay una dotación para el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Salud de Córdoba, Corregimiento de Córdoba, por un valor de 600 millones de pesos, igualmente para Pica Pica. Otra inversión muy similar con tierra adentro, a pesar de que vamos a entrar de pronto con un presupuesto que no sabemos, hasta el momento no ha sido presentado, a pesar de que el empalme lo ha pedido, si fue sancionado por decreto, ya que el Consejo no lo aprobó ni siquiera, no lo sometió a discusión siquiera en el primer debate, en el informe de comisión, no se hizo. Y no sabemos, la verdad es que lo más seguro es que viene sin facultades. Ustedes también adelantamos una gestión, en tierra adentro queremos hacer un hospital que tenga hospitalización, este es el corregimiento más grande, donde hemos tenido los problemas más graves de orden público, en masacres de policía, ejército, de mismos miembros de los grupos que están al margen de la ley. Necesita, y sobre todo la cercanía a varios corregimientos nuestros y del mismo municipio de Puerto Libertador, queremos que allá hay un excelente centro de salud con médicos permanentes y que tenga enfermeras, que tenga servicios de laboratorio. Y dialogando con la empresa Carbomás, que está explotando una mina por allá, ya nos aceptó y va a comprar el terreno donde queremos que se coloque a nombre de la S-Hospital para que se adelante mucho más este proyecto que lleva un costo aproximadamente de unos 10 mil millones de pesos. Entonces, esto es importante, igualmente se metió otro proyecto para mejorar las instalaciones del hospital, en este momento está colapsada toda la tubería sanitaria y hay problemas, hay que levantar todo el piso. ¿Esa última información es relacionada con la reunión que sostuvo con funcionarios del hospital? Sí, y gestionamos tres ambulancias, dos normales y una medicalizada. Normales va una para tierra adentro y otra para el hospital local, que debe estar que llega. Igualmente, con el mismo Ministerio del Interior conseguimos que ahora en los primeros días de enero debe llegar una máquina de bomberos totalmente nueva. y ya vinieron a hacer los levantamientos topográficos de un terreno que vamos a dar y ellos aportan los recursos, aproximadamente 2 mil millones para construir la sede de los bomberos de Montelíban. Entonces, esto es lo que respecta a salud interior, lógicamente estamos buscando mirar cómo se avanza también en ese proyecto que hace más de 10 años se estructuró y se hicieron los estudios de diseño que es el puente sobre Pica-Pica. Esto está en el DNP, aspiramos a que en este periodo sea el primer puente que empecemos a construir. ¿Por qué? Yo creo que lo que hay es que actualizar el precio porque ya el DNP tenía asignados recursos para la construcción de este importante puente. Ahí vemos cómo Cerro Matoso está trayendo bastante material del municipio de Planeta Rica, pero esto queda en los almendros, muy cerca a nuestro corremiento Pica-Pica. Si hacemos ese puente, evitamos tanto accidente que ya hemos tenido aquí en la central, porque yo considero ya que no es la variante hacia Cerro Matoso. Entonces, la parte céntrica de Montelíbano, ahí hemos tenido accidentes fatales y el tráfico, sobre todo en esa carretera que quedó un poco estrecha por los dos niveles, tanto de la apartada Montelíbano como hasta en la misma mina, nos viene causando problemas. Eso ayudaría a aliviar el tráfico de Tractomula. Si logramos que se haga ese puente, el de la quebrada Colorado, que está entre Pica-Pica y Campobello, no Campo Alegre, no Campobello, que es el de Colorado, yo sé que en horas por impuesto podríamos pavimentar esa vía hasta llegar al municipio de Planeta Rica. Eso sería mucho desarrollo. Desarrollo y descongestionar un poco esta vía. Correcto, descongestionar el queso de la apartada Montelíbano, porque esos son los que más tienen mulas en estos momentos transitando, y hay mulas que hacen hasta dos y tres viajes, y como les pagan por viajes, pasan en una velocidad tremenda. A veces es imposible frenar una Tractomula con más de 33 toneladas encima. Entonces, todo esto queremos irlo adelantando. En el campo de la educación tuvimos una charla técnica, no solamente hablando sobre la universidad pública, que se adelantó mucho, y yo llevé los planos de un terreno que cuando estuve alcalde legalicé, donde están las lagunas de oxidación, donde el municipio tiene 37 hectáreas. Hay dos hectáreas que son perfectas para construir la sede antes de llegar a las lagunas de oxidación, donde debemos construir es una petar, porque ya este sistema está mandado a recoger más cuando la ciudad de Cerro Matoso, la casa del presidente Matoso, queda a menos de 200 metros de estas lagunas. Entonces, la idea es que estas 37 hectáreas sean parte de esa próxima sede de la universidad, y queremos que sea con la universidad nacional, porque se nos facilita, ya ellos tienen la facultad de medicina, y ellos mismos construirían. Es más fácil y de pronto más transparente que la misma universidad, o el gobierno construyan y garanticen la sostenibilidad de la misma. Entonces, ese desarrollo salió como compromiso, que a más tardar el 15 de enero, vienen a visitar los terrenos, a mirar de que sí existen, y de que sí son actos, y que tienen fácil acceso, ya que salen a la doble calzada, que sale hacia la apartada. Yo hago una consulta, sí, porque no he ido por ahí, eso en tiempo de cuando el río San Jorge crece mucho, esa parte ahí no es inundable. No, porque eso queda bastante lejos, y antes de eso están las lagunas, y ni siquiera las lagunas se inundan. Entonces, sí, queda bastante retirado. Entonces, está alto para eso. En su momento, lo que sí hay es que se hace algún trabajo, porque en su momento el municipio, hace muchos años, tuvo ahí un botadero de vegetales, e incluso lo utilizaban a veces para echar basuras, cuando no había la recolección que tenemos hoy. Ok, precisemos algo, alcalde. Entonces, no tendríamos esa sede de la Universidad de Córdoba, sino que vendría la Universidad Nacional a Montelíbano. Sí, incluso en el Ministerio están proponiendo algo que hay que analizarlo, de que en la misma sede pueden haber varias universidades. Ah, sí. De pronto que participe la de Córdoba, de pronto en lo de veterinaria, agronomía, y que vayan varias universidades públicas, entre ellos la de Antioquia, también podrían participar, mirar cómo de pronto se hace más fácil la sostenibilidad de la misma, entre tres o cuatro universidades. Todo eso se está estudiando. Lo que queremos es que sea totalmente, como lo quiere el presidente, gratis la educación superior. Y tú te imaginas una facultad de medicina totalmente gratis. Entonces, tendríamos aquí personal no solamente de Montelíbano, sino de todo el Bajo Cauca y del sur de Bolívar, estudiando en nuestro municipio. Hoy en Medellín, una de las grandes entradas en lo económico, tiene que ver con la educación y la medicina, porque ambas están muy acreditadas a nivel nacional, y casi todo el mundo manda a sus hijos en la costa de Medellín. Así es. Y mire que esta posibilidad de pronto, si se dan las cosas, de tener de pronto representación de diferentes universidades, como la de Antioquia, la de Córdoba, la nacional, y podría existir la posibilidad de otra, porque todo va en la manera en que se estudie. Eso también daría la posibilidad de pronto, de lo que usted acaba de decir, y es que la Universidad de Córdoba tiene un excelente pénsul en temas agropecuarios, también el tema del inglés, también tiene mucha fortaleza, entonces se podría aprovechar eso, pero recordemos que la Universidad de Córdoba todavía no tiene la licencia para, creo que eso apenas está como en trámites, para la licencia de, para poder tener la carrera de medicina, y si la Universidad Nacional ya la tiene, y se dan las posibilidades, eso sería un hit para Montelibán. Sí, y además también tocamos lo de, lo del hacinamiento que tienen las instituciones educativas nuestras, las mejoras en los mismos corregimientos de las sedes que tenemos, necesitamos no menos a dos megacolegios en Montelibán, de ubicar al Colegio San Bernardo, y ubicar un sede propia al Mariagoreti. Sí. Esto es importantísimo que lo consigamos. ¿Del Mariagoreti hay ya un presupuesto destinado para eso o...? No, no, estamos pidiendo al Ministerio a ver, ellos tienen la modalidad que ellos aportan, a veces un 70, el municipio un 30, vamos a mirar que se nos dé para la construcción de estos dos megacolegios. Queremos hacer uno en los barrios del sur, tú sabes que Montelibán no se ha crecido exageradamente, de la variante hacia Romatoso hacia el sur, y no existen sedes suficientes, ya Belén quedó muy pequeño, que es la que está más cercana a ellos, y necesitamos una sede del mismo tamaño de la SESU. Estuvimos planteando con varios licenciados en educación física que han hecho unos proyectos que vinculan a varios ministerios, al de salud, para la prevención en salud, educación, cultura y deporte, son unos proyectos que queremos que sean modelos a nivel país, y entre ellos va que en la SESU, que hay un terreno amplio para construir una cancha de fútbol reglamentaria, con graderías, con pistas atléticas, aspiramos a que quede mejor que el estadio, que se le metieron 16 mil millones de pesos, donde quitaron un estadio y colocaron casi que lo mismo, de pronto mejoraron la grama, y que hoy vemos que lo inauguraron sin terminar, aspiramos a que ojalá no se hayan atrevido a pagar 100%, porque nos toca el 2 de enero frenar toda obra que esté paga 100%, porque está pagando, no deberían estar trabajando. Aclaremos eso, porque bueno, tenemos aquí una garantía con usted, y es que bueno, ya usted fue alcalde y sabe de alguna manera cómo es el proceso. Si el estadio no fue entregado en su terminación, si ya se pagó el 100%, el municipio, y mucha gente nos ha escrito a nosotros preguntándonos que incluso nos han enviado fotos de la obra, y nos han dicho, bueno, y ahora aquí qué va a pasar. Yo le mando, le entrego la pregunta a usted, porque ya usted fue alcalde, y es el alcalde que va a regir Dios mediante a partir del 1 de enero. ¿Qué se hace en estos casos, si la obra no fue terminada o entregada en un 100%, pero sí se pagó en un 100% el costo? Bueno, primero es verificar que sí lo hayan pagado un 100%. Es más, yo con tanta especulación que había en la visita que hicimos a Bogotá, estaba hablando con el asistente a la ministra de Deportes, y le daban conocimiento a esto, y ellos nos dijeron, pero nosotros quedamos ahí con las manos atadas porque la interventoría está certificando que estás todo 100% ok. Y tienen la razón, pero para eso existen unas pólizas en todo contrato, que tiene un término por cinco años. Entonces, llegando a la administración, lo que no esté hay que hacérselo saber a la aseguradora, y ella llamará al contratista de turno para que lleguen unos acuerdos, cómo terminar lo que hace falta por ejecutar. Y ahí vamos a estar muy pendientes de que realmente todo se cumpla, como dice ahí, hay muchas quejas, pero hasta que no entremos, porque ellos inauguraron la obra, pero siguieron trabajando. De pronto lo pueden hacer hasta el 31 de este mes. Ya a partir del primero, es otra administración, y repito, no es porque vayamos a frenar el desarrollo, porque no sea idea nuestra, sino que es que las normas son así. Si yo pago el 100% porque ya se terminó. No podríamos pagar si no está terminada la obra. Entonces, eso sí lo vamos a realizar. Esa y muchas obras. Se oye decir que a la placa huella que están haciendo en San Francisco del Rayo también la pagaron un 100%, que hay un sinnúmero de placas reventadas. Vemos que en el municipio están tirando unas placas aceleradas y las abren a los tres días. Todo esto tiene un término donde se dañen. Hay que llamar a la aseguradora para que haga efectiva esa póliza y se le da la demolición a las placas y las construya nuevamente. ¿El contratista tendría que responder? Claro que sí. Claro que sí que la empresa debería responder y en eso sí vamos a estar muy atentos porque son recursos muy importantes en Montelíbano. En la visita que hicimos al DNP nos dijeron a corte de 10 de noviembre el municipio del Bienio solamente se puede gastar un 60%. Ellos estaban muy quedados. No iban ni siquiera por el 30 o 40%. Y me imagino que por eso están haciendo todas estas placas que muchas de ellas están buenas. Aquí Robert es testigo que fueron al frente a la casa y las reventaron unas placas y le tomo un video. Bueno, ya pueden romperla. A la evidencia que estas placas están en perfectos condiciones y tienen que reventarlas y enseguida cambiaron las placas por otras. Y creo que mucha gente con Teliba no sabe. Eso de verdad ha sido muy maluco. Hoy nos sorprende ver que el gerente de Aujagua Azul saca un comunicado donde supuestamente van a cerrar en la planta de beneficio. La última red que se va a sacrificar es el 29 de este mes. Y va a quedar en el limbo porque nosotros entramos sin facultades. Supuestamente se la regresa al municipio y sería un problema bastante grave. Nuevamente se va a empezar a matar con clandestinidad que eso trae muchos problemas en todos los sentidos. Animales que de pronto no llenan o sea que no están altos para el consumo. No se llenan los requisitos para... Y se puede prestar para el robo de ganado. Totalmente. Y es un tema de salud pública también. Y sí, se está violentando la norma. Entonces, porque no van a ir a matar a Caucasia. Es muy difícil. Entonces, cosas como estas están de muy mal agrado para la comunidad. Lo mejor sería que se hiciera una entrega formal. ¿Y cuál es la justificación para la entrega según el comunicado? ¿Cómo ve usted ese planteamiento de que se va a cerrar, se va a hacer el cierre de la planta de beneficio? Pues ellos no dan algo así claro, pero eso es evidente. De pronto es el saqueo que le hicieron en la campaña electoral a esta empresa. A los trabajadores no les pagan. Tienen un sistema de contratación bastante complejo que cuando los trabajadores denuncian a la empresa acaban con la empresa. Algunos les pagaban por días, otros como si fueran vacaciones. Total, que hay algunos sistemas que no existen sino en esta empresa de Agua Azul en el país. Hay que mirar con lupa eso y vamos a estar llamando en la primera semana de enero a una asamblea especial a los miembros, a los sueños de la empresa Agua Azul porque hay muchas quejas del mal manejo de estos recursos y que se oye decir que liquidaron unos contratos que terminaban el 31 de diciembre para hacer otros por tres años para dejar a la gente. Esa es una manera de atornillar a la gente en el siguiente periodo. Sí, si fuera para beneficio de Montelíbano porque tengo una buena experiencia porque para que no... pero tuve la oportunidad de hablar con una persona que vino a unos estudios en Montelíbano. Es montelibanes, es un ingeniero ambiental y que hizo unos estudios sobre el agua en Montelíbano y de verdad que dice que él no sabe cómo no hay más enfermedades en Montelíbano porque la contaminación que tiene esta agua es enorme. No lo atendieron bien. Vamos a traerlo nuevamente. Él como montelibanes quiere aportarle mucho a los nuevos sistemas para tener un agua verdaderamente potable y a tomar algunos correctivos que se requieren para utilizar la nueva tecnología que está en Europa para tener un líquido de verdad que sea para el consumo humano. Entonces hay muchas falencias en esta empresa que hay que corregir y la idea es que se trabaje de verdad con sentido de pertenencia por Montelíbano. Es lo que no existe en esta administración. Eso iba a comentarle. Cuando uno ve todo esto de pronto de lo que usted viene hablando uno sintetiza y uno lo que puede ver es un detrimento patrimonial en todo esto que se viene presentando, el tema de las rupturas de pavimento que está en buen estado porque sí está pasando y no ha sido en un solo lugar. Varias personas lo han denunciado. Se están rompiendo las partes del concreto que está en buen estado para hacer un reparcheo que en muchas ocasiones el reparcheo queda bastante cuestionable. Entonces esto es un detrimento patrimonial y uno pensaría que esto no se debería dar sobre todo porque bueno, fueron montelibanenses los que eligieron tanto el alcalde saliente como el entrante. Cuando hablamos de todo esto, alcalde, en temas de la Secretaría de Infraestructura, ¿qué otras obras hay aparte de...? En el marco del empalme que ustedes llevan porque ustedes todavía siguen en empalme. ¿Cómo va el empalme entonces y las diferentes secretarías? Pues hay muchas obras. Está la vía Las Parcelas. Del otro lado debe ser 7 kilómetros y medio en asfalto y no hayan echado la primera cota de asfalto. ¿Ya debería estar entregada? No sabemos cómo está el porcentaje. Creo que no. Acabaron de adicionar 10 mil millones de pesos para esa obra, para que llegue un total de 37 mil millones de pesos. No, pero volviendo al tema de Jaguazul, los otros comentarios de que lo que buscan a la larga con el dejar, porque van a dejar a la empresa a partir del 29 sin ningún celador, es que van a desaparecer mucho de las máquinas que hay, hasta plantas eléctricas, como sucedió en la Casa de la Música. En la Casa de la Música hay actas donde donaron más de 20 acordeones y hoy hay solamente 3. Y Samirito cogió una y casi se le sale el corazón porque estaba rota y no servía. O sea, solamente medio sirve una sola de las 3 que dejaron. ¿Y el resto se puede? En guitarras eran como 50 guitarras y no aparecen sino como 10 o 15 y también en peores condiciones, como que recogieron chatarras para reponerlas. Ya donde se grababa no hay ninguna... Todo eso lo desaparecieron. Los aires. De verdad que esto es grave, es bochornoso. Yo creo que vamos a superar a Lorica cuando el periodo pasado dicen que la chofi se llevó hasta el sanitario. Hasta el sanitario, sí. Yo creo que acá vamos a superar eso. Pero estamos preparados para dar la información a la comunidad y presentársela a las sillas, que ellos sean los que decidan qué hacer con eso y a trabajar. No mirar por el retrovisor, vamos a trabajar por Montelíbano, por recuperar nuevamente Montelíbano y por hacer las obras que realmente necesitamos. Y en un caso dado que quede Jaguar Sur en esa hipotética o en esa hipótesis que hay mejor, si quedara sin los respectivos celadores y se desaparecieran así, pues hay cosas que desaparecen por arte de magia. Bueno, aquí en Montelíbano suelen pasar muchas cosas. En ese caso, ¿la administración entrante puede denunciar o ustedes no tienen de pronto ese empalme que les diga bueno, aquí tenía esto, la administración saliente dejó esto y qué pasó aquí? ¿Cómo es eso? Sí, lo que hay es que poner el informe, mostrar las pruebas de que el municipio compró unos equipos que no aparecen. Es como lo de la maquinaria amarilla, parece que se desvarijaron desvarijaron todas las maquinarias, maquinarias marca Caterpillar, modelo 2015, 2016 y que en este momento ya el bulldozer no sirve, la motorizadora, la retro, todo, las pajaritas, el compactador, el minicargador, todo eso lo desaparecieron. Hay volquetas que están llegando con unos volcos pintados de negro cuando en principio todo era blanco, de pronto con unas rayas amarillas que las cambiaron por verde y cuando las alquilan para hacer las mismas horas. Tú ves, la motorizadora la tiene toda remendada trabajando en las obras que están haciendo aquí en el barrio San Francisco. ¿Alquiladas? No, me imagino, porque el contratista debe aportar todo a la maquinaria, no debe utilizar lo que tiene en el municipio. Otras están en San Francisco del Rayo, creo que ya una sacó la mano del todo y está ya varada. Otra está aquí en un taller que nos andaron a arreglar hace como dos años y nunca la han sacado. Entonces hay un desorden total y otras están totalmente desvalijadas. Yo creo que si hay de las ocho volquetas que habían dos o tres funcionando es mucho. De verdad que no hay sentido de pertenencia. Tú ves, la Villa Olímpica se le llevaron un sanitario las ventanas, las puertas, yo no creo que no se van a dar cuenta. Nuestra intención es recuperar la Villa y vamos a colocar ahí un caída a la policía para que le ponga orden y podamos tener un parque bonito que se hace ahora con un estadio y tú miras la Villa totalmente a oscuras. Abandonada, sí señor. De hecho, no se puede hacer ejercicio ni en la madrugada ni en la noche porque lo que hay es consumidores de vicio. Está totalmente a oscura, sí señor. Entonces, van a entregar un municipio en muy malas condiciones. El aseo está de muy mala calidad, el alumbrado público, vemos que, sobre todo el navideño. No sirvió ni para las luces navideñas. Me imagino que lo que pusieron es para justificar un contrato bastante gigantesco, pero yo creo que está mejor ahí iluminado San José de Uré que en Montelíban. Sí, lamentablemente y es muy triste, incluso voy a decir algo aquí que nos han ido diciendo algunas personas en la calle cuando salimos a hacernos parte de nuestro trabajo y es que la gente nos ha dicho que la actual administración está en un plan venganza. Uno no quisiera creer esto de verdad. Ustedes me distinguen, ustedes saben que a mí me gusta preguntar. Yo decía ¿pero por qué dicen eso? Entonces hablaban por ejemplo del tema de Jagua Azul, del tema de rehacer, del tema de las luces navideñas, del tema del estadio. El estadio como la cerecita que le faltaba a este pastel mal hecho que hemos tenido durante estos cuatro años. Eso no es un secreto para nadie. Esto no es de tendencia política. Esto es de amor por Montelíbano. Esto es de enamorarse de Montelíbano pero desde el corazón, no desde una foto que se tomó hace tres años y se publica tres años después, no por memoria sino para decir que se hicieron las obras. Aquí la idea es que se trabaje por Montelíbano y desafortunadamente yo tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de escuchar a mucha gente que votó por el actual alcalde hablando del arrepentimiento que tienen y muy seguramente al final del periodo lo dirán también de usted porque alcalde 100% bueno no hay y 100% malo tampoco porque en estos días hacíamos una encuesta aquí en Zoom un sondeo mejor. No tenemos la autorización de hacer encuesta pero hacíamos un sondeo y alguien decía dentro de los 90 comentarios negativos del alcalde alguien decía el alcalde es el mejor alcalde que ha tenido Montelíbano. Alguien le ha dicho tú eres ciego. Bueno, ya ahí empezó la discusión y ustedes sacarán sus propias conclusiones. pero alcalde en medio de todo este detrimento patrimonial de este desorden falta de un proceso administrativo riguroso que nos haya llevado a cuatro años de progreso y no quiere decir que no haya tenido progreso lo que pasa es que el progreso bueno ya ustedes sabrán el tema es que quisiera pedirle a nombre de los montelibanenses a que usted no vaya a hacer lo mismo en el sentido de dejar abandonado las obras que hizo este alcalde bueno no son muchas porque apenas hay el reparcheo del estadio Pedro Villalobo y un reconocimiento que le hicieron a algunos miembros de la familia porque y digo apenas esa sin descartar por ejemplo las obras que están en áreas rurales que no las distingo todas pero por ejemplo lo de la calle del comercio no es una obra ya eso uno no sabe ahora si es una calle con unos montoncitos y los montoncitos que tenían o los mojoncitos o como cada quien le quiera llamar los quitaron unos dicen que fueron los mismos comerciantes pero ya eso es una obra que se puede decir ese fue dinero perdido y un perjuicio total para los comerciantes pero bueno ahí quedó el reparcheo del Pedro Villalobo por favor no lo vaya a dejar en abandono porque sería triste que dentro de cuatro años yo estuviera aquí diciéndole al próximo alcalde lento mira que Gabriel Calle dejó abandonado el Pedro Villalobo sino que con amor saquemos adelante todas estas obras de infraestructura las que dejó usted en su momento las que dejó Alian en su momento estas poquitas que quedaron de esta administración las que usted va a realizar que trabajemos sobre lo construido para que no sigamos viendo ese detrimento patrimonial y obras abandonadas y abandonadas tenemos la Casa de la Mujer tenemos la Villa Olímpica tenemos y aquí podríamos enumerar cinco siete obras de la administración anterior totalmente en abandono entonces eso no es amar a Montelíbano ni es desarrollo eso es detrimento patrimonial y quisiera pedirle que usted también tome ese compromiso así como se comprometió aquí en esta mesa de trabajo y dijo me voy a gestionar apenas me elijan bueno apenas es que lo eligieron supimos eso como a las ocho de la noche siete no pudo viajar de una vez ustedes entienden pero una vez elegido se va para Bogotá y mire tenemos aquí una lista de todas las gestiones que ha hecho si no es imposible que vamos a abandonar a Montelíbano y las obras que estén buenas condiciones hay que seguir apoyando y si hay que algunas quedan inconclusas como el colegio la segunda etapa del SAMAR que está en construcción imposible que nosotros vamos a a dejar paralizar la obra para que no se haga no al contrario y es que revisar que si se esté dando cumplimiento a lo faltado en el contrato y si hay que hacer adiciones se hace si nos permite la norma pero si es muy grave decir cosas como que hombre nos enteramos que en el hospital la empresa que terceriza el empleo en el hospital aparece pagándole a 30 médicos y no hay ni 10 médicos o 12 médicos en el hospital o sea donde están los 18 médicos que sacan y saquen las arcas de la salud de Montelíbano cuando tenemos a los corregimientos sin el servicio médico de verdad que es grave la situación si esto es cierto igualmente se comenta de algunos títulos que hay en el banco agrario y que se los sacaron y los cobraron eso no hay que averiguar y esto hay que ponerlo en conocimiento a las autoridades no es Gabriel Calle quien pueda meter preso a nadie yo solamente tengo que informar cómo encontrar el municipio si fue cierto que hubiera unos títulos que le pertenecían de todos esos embargos que le han hecho al municipio y que tienen que liberarle llámese sobre tasas o etcétera no sé sino solamente son informaciones como esa que serían muy graves si eso es cierto y ahí de pronto es por la negativa de la actual secretaria de Hacienda de entregar ese informe detallado del 2023 que no nos vayamos a encontrar con esos procesos de que hayan cobrado muchos impuestos hoy hablaba con los administradores de la Hacienda Cuba que deben por encima de 600 millones en predial y que les estaban haciendo propuestas indecentes a las grandes haciendas para se oye hablar de todas esas licencias de construcción que han dado creo que hay dos urbanizaciones a punto de arrancar que es por la variante que va hacia Cerro Motoso por detrás de Jagua una de Humberto Espinosa otra de este muchacho creo que ahí está Gustavo Mejía y está bueno es uno de estos muchachos que le mataron al papá me escapa el nombre ahora no sé de quién bueno pero entonces la que está allá en todo el frente de Jagua están en los talleres ya les dieron las licencias parece que pagaron las licencias y eso no ingresó al presupuesto de Montelión entonces tenemos que hacer esos cruces entre planeación y Hacienda que nos certifiquen estos recursos y así hay un sinnúmero de cosas y así es imposible de que se le pague puntualmente a los empleados entonces vamos a trabajarle duro a eso vamos a trabajarle a que la gente pague los impuestos y los pague con ganas porque vea que se están invirtiendo bien de que se están prestando un buen servicio que se está generando empleo que estamos brindando desarrollo al municipio de Montelíbano pero daría uno pagar un impuesto y vea que es que va a enriquecer a una familia o al funcionario entonces ojalá esto sea totalmente falso aspiramos a que eso sea así pero si vamos a estar muy pendientes de todas estas perlitas como decía Zuleta nos están tirando para verificarla y de ponerle en conocimiento a las respectivas autoridades y eso fue lo que usted acaba de decir porque de pronto y hay que aclarar que en este caso pues usted no tiene la autoridad porque usted no es ni abogado ni juez para ir a colocar a nadie en la cárcel pero si está obligado como el alcalde que eligen los montelibanenses a denunciar este tipo de cosas y que sean las autoridades encargadas las que hagan los procesos las investigaciones y den el resultado de las diferentes situaciones que se presentan en la municipalidad en línea con esto ¿cómo vamos con el empalme de usted hablaba ahorita del empalme de Hacienda ¿cómo va con ese empalme? pues la información del año 2020 2021 la dieron las que no han querido y dijeron de frente que no iban a entender nada es de la 2023 que es donde no aparece absolutamente nada no a la cara siquiera la secretaria todo lo hace por teléfono y de pronto una que otra vez o sea que no ha habido como esa reunión frente a frente entre el saliente y el entrante secretario y no hay ninguna información de absolutamente nada de qué contratos están pagos qué movimientos hubieron en Hacienda sobre todo los cruces de los pagos de los impuestos de industria y comercio de catastro entonces los préstamos que tenga el municipio de pronto los pleitos que tiene el municipio en contra por demandas que tengamos funcionarios ninguna información absoluta de hecho se comenta que hay una demanda al frente está una persona que para mí es noble muy paciente que es pastor evangélico que es doctor Abraham que es una de las nos vamos a adelantar un poco nuestro próximo secretario de Hacienda del municipio que ha sido muy respetuoso con la funcionaria que está ahí pero ha sido muy respetuosa de parte de ella muy grosera en la forma de recibir una persona esta que para mí ejemplo en Montelíbano una persona que quiera Montelíbano que es temerosa de Dios y que respeta mucho mucho más a las mujeres del municipio de Montelíbano pero él mismo me dice alcalde desconozco a esta muchacha que fue mi compañera de trabajo creo que hasta le dio clase pero ha sido muy respetuosa y de verdad que no entendemos por qué su posición tan grosera bueno alcalde y en este caso si la Secretaría de Hacienda no entrega los informes que se hace no se hace una alta donde se da constancia que uno entrega y se firma también hace que la personera la personería firme la personería entrante o la saliente no la que hay o las dos no que la saliente no la entrante no la todavía no estaría no tiene le corresponde a la personera que hay en el momento recibir lo que está ahí porque no se está colocando nada diferente se negó a entrega de información ella es testigo de que se negaron a eso y eso nosotros tenemos un mes para hacer todos los detalles que haya y si hay algo que poner en conocimiento de las autoridades porque ya si después de un mes hábil todos y no ponemos ninguna queja de que se recibió mal ya no asumen ustedes eso hay que hacerlo y de verdad que le agradezco a los de la comisión de empalma que han sido muy juiciosos y USAID que tiene también profesionales que son expertos en eso vamos a mirar ellos quisieron mediar tanto a a la a la administración para la entrega como a nosotros para recibir pero ellos no no recibieron ese apoyo y decidieron mejor quedarse quietos hasta que entremos y ayudarnos a tener profesionales para revisar vamos a a contratar también una auditoría externa gente muy experta en esto porque no queremos que se quede nada por fuera y que de pronto se reciba un terreno minado donde no descubramos en los 30 días eso entonces vamos en los primeros 15 días que entre esa auditoría que ya tiene mucha experiencia a nivel nacional y queremos que que Monteleón esté tranquilo que vamos no a entrar a atacar a nadie por atacar sino a mirar de que las cosas si se las llevaron o le dieron mal uso que aparezcan los que le dieron mal uso y ojalá recuperar si es que hay posibilidades de recuperar y hubo cosas que se llevaron de una forma ilegal bueno aquí está el alcalde electo de Monteleón el señor Gabriel calle de Moya hablando no solamente de las gestiones que bueno de verdad en lo particular nos alegramos mucho que esté haciendo gestiones porque todo lo que se gestione y se traiga para Montelíbano en beneficio de los niños de los jóvenes de las mujeres cabeza de familia de los caballeros todo lo que sea en beneficio de la mano de obra laboral calificada y no calificada para nuestro municipio todo lo que sea en temas de infraestructura que traigan desarrollo no para tirar la mole de cemento sino que en verdad generen desarrollo como la universidad que Dios mediante y rogamos que Dios permita que así sea se pueda tener esta sede en estos cuatro años la verdad es que es loable pero también estamos dialogando sobre estos temas como ya muchas personas nos los han hecho saber el tema de pronto de algunas obras inconclusas de temas que no se han finiquitado ahorita nos está hablando el alcalde electo también de la situación que se vendría presentando con algunas secretarías específicamente bueno está hablando de la Secretaría de Hacienda donde en el periodo 2023 no se ha podido conocer qué fue lo que se compró qué fue lo que se vendió qué fue el dinero que entró al municipio y cuál fue el que salió porque no se ha podido realizar ese empalme y según dice el alcalde ya le dijeron que no que no hay ya mañana se hace el acta y ya dijo que no iba a entregar absolutamente nada del año 2023 eso me comentó el doctor Abraham Guerra lo otro que la que parece que no o sea que no se quisiéramos del libro por parte del alcalde actual nos llevamos la sorpresa en el local Paz ¿cuándo es 28? mañana mañana sí señor mañana hay uno Capaz donde ya esto lo regularon esto va por regiones Montelí Córdoba tiene la región conformada por cinco municipios y crearon una bolsa para que en cada Ocat de esa subregión o región los municipios presenten proyectos los viabilicen ante el DNP y ya viabilizados se pongan de acuerdo de cuánto le toca a cada municipio de esa bolsa esta bolsa de esta vez es de 33 mil millones de pesos Montelíano tenía dos proyectos uno por valor de 25 mil millones y otro por casi casi cinco cuatro mil quinientos y Tierra Alta el otro que tenía proyectos de uno de 25 mil también Tierra Alta en tecnología en comunicación Montelíano tenía uno de 25 mil para patios productivos para los diferentes corrimientos con beneficiarios ya que no podía uno cambiar hombre y por hacerle la maldad a esta administración me imagino a Montelíano ellos retiraron los proyectos ahora el único que quedó con proyectos se va a coger y hay que aprobarle porque está viabilizado Tierra Alta entonces vamos a quedar cuatro municipios con 8 mil mientras Tierra Alta se llevó 25 mil millones vamos a mirar ahí estamos haciendo un ejercicio vamos a tratar de que de pronto porque se puede la figura de que el municipio pueda buscar la reelección para quedar nuevamente como uno de los dos voceros que tienen los municipios dentro de los campos que lo conformamos 170 municipios eso hacía ayer en la ciudad de Medellín y mirando como con el gobierno articulamos para que se respeten más de 2 billones de pesos que hay para los 170 municipios en este año que inicia el primero de enero entonces vamos a tratar de quedar ahí para luchar mucho por esta región que ha sido sufrida mucho por la violencia bueno la juramos y ayudar a Puerto Libertador a San José Durea a Tierra Alta y a Valencia básicamente vamos a mirar como el otro por lo menos Tierra Alta es consciente y nos permite que que le toque más a San José Durea Puerto Libertador Montelión y Valencia hacer equitativos pronto por número de población por todas las ciudades que tenemos y de pronto mirar como hacemos proyectos que nos beneficien a varios municipios por lo menos Urea Puerto Libertador y Montelión tenemos muchas cosas en común pongo el caso de ese problema que tiene ese desorden que creó la asamblea departamental cuando creó a San José Durea como municipio uno no entiende como el corregimiento de Bocas Durea es Durea pero la vía al llegar ahí hasta salir a las troncales de Montelívaro es responsabilidad de Montelívaro si señor no entiendo cómo está ese mapa entonces eso podríamos solucionarlo con un proyecto regional de Europa son lo que lo que queremos y trabajar en armonía y para que las cosas rindan lo que propone este gobierno es que se hagan proyectos de impacto regional e incluso a veces creemos que cosas que no te pongo un ejemplo la petar en Bogotá que contamina el río Bogotá pero que ese río va a tener al Magdalena ya se está pensando en que mejorar todo eso no solamente se lo van a sacar a Bogotá sino que también se benefician todos los municipios que están a orillas del Magdalena porque se contamina el río se acaban los peces se sedimenta el río trae más inundaciones nos perjudica a esos municipios entonces cosas como esa el solo hecho de que mirar como nuevamente empezamos a querer nuestro río San Jorge hoy hay más de 50 dragas sacando oro es más en la isla que yo siempre he soñado de que algún día que se haga ese malecón se convierta el río San Jorge en algo que genere empleo llevando a esa isla crear unos restaurantes buenos paseos en lancha hoy hay más de nueve dragas sacando oro en esta isla y se van a acabar y lógicamente la contaminación que recibimos en el río viene por la empresa Cerro Motoso por GECELCA por las dragas estas y por los municipios de Puerto Libertador San José de Uré porque ellos salen a las quebradas de Uré y San Pedro pero todas terminan en el río San Jorge y nosotros aquí con el caño búlgola quebramos muchas aguas y la misma quebrada la Manuelita señor no sé si es como se llama esa quebrada que pasa por el camino correcto esa va a tener la Manuelita y para allá eso es pura contaminación ahí es donde va toda la alcantarillada de los barrios del sur entonces vamos a construir un hospital para que esto no suceda y aspiramos a que el gobierno nos apoye mucho en esto y a que las mismas empresas nos aporten totalmente porque ellos también tienen que ser conscientes con estudios serios de que están contaminando el agua de San Jorge que consumimos no solamente los montes libaneses sino todos los municipios de San Jorge con el acueducto de San Jorge que también es tomado en el puente de San Jorge sí señor y bueno y de esta manera todos nos beneficiamos como dice el alcalde aquí la idea es que se beneficie si nos beneficiamos como región si desarrollamos la región vamos a tener mejores oportunidades eso es algo que no se nos debe olvidar nunca miren estamos hablando de todo un poquito pero yo no me quisiera y estamos hablando de los empalmes ya hablamos hablemos un poquito de quienes van a ser los secretarios de las diferentes secretarías cuéntenos por favor es que la gente quiere saber ya nos dijo uno vamos a tirar otro pero lo demás queremos porque es que te digo hay unos celos tremendos y la gente está trabajando en el empalme y se nos puede poner celos el de gobierno va a ser el hoy hasta el 31 honorable concejal Paul Duque una persona que se ha hecho profesional lleva ya dos periodos como concejal con mucho manejo político y es una persona noble y que se ha preparado para aportarle mucho al municipio de Montelí bueno felicitaciones ahí hasta el 31 concejal Paul Duque que será el secretario de gobierno el secretario de hacienda ya nos lo decía el alcalde hace unos minutos es el pastor cristiano evangélico Abraham Guerra es una persona bueno yo yo hablo del pastor porque bueno distingo hace varios años no solamente desde el tema religioso sino a nivel laboral es una persona transparente una persona que de verdad ama a Montelíbano y quiere trabajar por Montelíbano entonces también al pastor Abraham Guerra y a su familia al igual que a la familia de Paul a su esposa le juramos éxitos y muchas bendiciones que Dios los guíe que les dé la sabiduría para manejar para trabajar por este municipio que tanto lo necesita y que bueno éxitos para ustedes pero hay otro nos va a decir uno más vamos a ver si lo convencemos qué tal vamos a dejar así vamos a dejar así por hoy hasta el primero cómo vamos de posesión cómo se está trabajando todo eso porque ahí sí nos va a decir bueno ahí ya no puede decirnos vamos a dejarlo para el 10 de enero no no nos vamos a posicionar el primero si él lo permite pues saben yo soy católico respecto a muchos de los pastores cristianos evangélicos y contamos con la venia de monseñor excelente de la diócesis y la posición va a ser en la iglesia de la santa cruz ah ok va a ser bastante céntrico a las 4 de la tarde están totalmente invitados toda la comunidad de montelíbano de pronto van a haber una que otra invitaciones especiales para decir algo a los concejales actuales del municipio hay que invitarlos a todos lógicamente al mismo gobernador se le vamos a invitar y vamos a invitar a todos los alcaldes del departamento de todos modos sabemos que no van a llegar sí pero pero es están invitados todos los pastores de la iglesia cristiana son personas fundamentales para aportarle al desarrollo de montelíbano y la comunidad en general todos los líderes y lideresas del municipio están cordialmente invitados a que miremos ahí vamos a dar parte de lo que realmente recibimos en las actas en lo que si es posible llamar empalme para el conocimiento sin entrar a ser ofensivo sino a decir lo que se encontró y lo que pensamos hacer por montelíbano y en lo que hemos avanzado y yo digo que que montelíbano el 29 de octubre recibió 826 bendiciones que deben hacerse ver en estos cuatro años como mínimo deben caer aquí 826 bendiciones lo que ellos quemaban burlándose que trataron a abrir calle todos los años todos los 27 de octubre de 184 voladores nosotros no nosotros llamamos bendiciones para montelíbano que se conviertan esos 826 votos de diferencia en solo bendiciones para montelíbano excelente no para la familia para montelíbano bueno entonces ya saben la posesión del alcalde Gabriel Calle de Moya será este primero de enero ya yo me voy a adelantar me lo voy a posicionar el 31 el primero de enero aquí ahorita vamos a estar ahí 4 de la tarde en la iglesia de la santa cruz ahí al frente de la plaza de la santa cruz del parque simón bolívar como normalmente le habíamos llamado habrá como una eucaristía entonces oficiada por el obispo el obispo nos quería acompañar pero le llegó un familiar de los estados unidos y el 20 que viene Luis José Rueda París a Montelíbano que la justicia cumple años ese mismo día se va con él porque tiene que estar el 31 en familia con esta familia que tenía muchos años me dijo me duele mucho siempre pensé en estar pero de corazón vamos a estar ahí excelente cuando venga va a estar orando mucho porque esta administración sea de mucho beneficio y que ojalá seamos modelos en Colombia donde inicie la paz total que anhelan los colombianos y que anhelan el presidente Gustavo Petro excelente bueno ahí al obispo Parli ahí le agradecemos también por sumarse porque sabemos que es un hombre que también propende por la paz por la equidad por todas estas cosas buenas yo tampoco soy yo soy una religiosa que no me considero religiosa porque yo amo a los obispos a los escatólicos a los evangélicos a los que no son ni del un lado ni del otro porque son mi prójimo aunque hay unos prójimos que ustedes saben que es difícil amarlos pero aún así les amo algunos no me aman pero yo les amo ustedes saben que les amo y bueno hablando de amor y de navidad y de todo eso entregaron ustedes unos regalos porque este año Montelibano brilló no solamente por la oscuridad de la falta de luces navideñas sino que hablábamos con algunos presidentes de acciones comunales y nos decían Caris es que este año no tuvieron los niños ni siquiera el regalito de 500 y de 1500 pesos que dieron el año pasado que conste que yo no les estaba preguntando el valor de los regalos yo simplemente les escuché pero ustedes los vimos entregando regalos show navideño sorpresas y todas estas cosas si hombre maravillamos que los niños que son el presente y el futuro del país lo que decimos todos que el mejor mes es el de diciembre para ellos de la felicidad de ese regalo que bueno yo de pronto ya los niños hoy no son tan inocentes como antes nosotros todos esperábamos esas 12 de la noche para que los niños nos trajera el regalo y le hacíamos la cartica entonces esa tradición no debemos permitir que se acabe más que todo mi esposa es una persona que se desvive mucho por los niños y por los adultos mayores ella insistió y Dios provee logramos hacer una buena actividad un buen espectáculo para los niños si nos iba a salir un poco de las manos porque el refrigerio venía en la vía y ese día hubo un cierre de vía por el no pago a los trabajadores del acogento regional de San Jorge que lleva más etapas que el Tour de Francia ya tiene 12 años de estar en construcción bueno esperemos que lo termine se nos dificultó porque la idea era entregar ese refrigerio a la entrada para que los niños se hidrataran durante el evento se nos creció eso yo tenía temor de que no se nos fuera a pisar un niño o sea estas temperaturas y los papás con niños de brazos y apiñados ahí pero todo salió porque fue lleno total uy tremendamente pero la gente también fue muy ordenada Robert supo manejar la situación desde la animación donde la gente esperó que no se hubiera el desorden en la entrega ni de reprimiento ni de regalos y hubiera una rifa que cayeron en manos de personas muy humildes hubo alegría total y ya había una buena aceptación por la comunidad de Monterino y nos quedaron regalos para darle algunas acciones comunales que de pronto no pudieron llegar porque no se pudieron desplazar igualmente paramos algunos corregimientos logramos también hacerle llegar detalles y ese ya adquirimos compromisos con que para el próximo año las luces navideñas deben arrancar a aportar este hermoso servicio que sea atractivo para atraer turismo desde el mes de noviembre excelente y vemos que aquí vienen varios años y que el 24 todavía está instalando alumbrado cuando ya eso más emoción ya el 24 ya nació el niño dios y bueno lo que pasa es que el niño dios nació en un festejo y creen que es oscuro aspiramos a hacer un buen espectáculo pero técnico el día 31 a las 10 y media en la cancha Teresa Sierra para la diversión sana de los niños unos juegos con responsabilidad de la empresa vaquero como especie de un castillo lo que denominamos un castillo y aspiramos a que sea muy bonito y de mucho agrado para la comunidad de Monterino y manejado por personas responsables lo que queremos hacer a las 10 y media de la noche para que la gente se desplace a dar su feliz año en su casa con responsabilidad también quiero decirlo a los de las mototaxis yo no comparto esa idea de que el día 24 no está con el decreto no no estoy de acuerdo porque es que no se evita nada del que toma ron sale se burla de la policía y los accidentes quienes son los perjudicados los mototaxis que de pronto con mucha responsabilidad y porque necesitan de ese trabajo no lo pueden ejercer totalmente más bien vamos a habilitar para el puente del 6 que es que me toca a mí un centro educativo donde se pueda detener a todo el que se coja en estado de embriaguez conduciendo moto o carro es al que debe ser sancionado no podemos sancionar aquel padre de familia que no tiene sino una moto para para ganar el sustento sí señor a que incluso como ese día casi nadie cocina de pronto que salgan a consumir que el helado entonces y lógicamente vamos a castigar duras al que conduzcan en estado de embriaguez porque es que esos salen y es que vemos que se cuadran en los estaderos las motos hombre si va a tomar que lleve a alguien que maneje el carro o la moto conductor elegido mirar como metemos eso en casilla pero repito no podemos hacer que paguen los platos rotos los que realmente primero necesitan del trabajo y son responsables de no consumir licor y pueden de pronto hacerle el favor a aquel que está borracho en vez de llevarlo a casa pero si tú estás borracho y no encuentras a otro medio que te lleve estás obligado a irte a expensas de ocasionar accidentes entonces de mí no esperen así me toca enfrentarme con la policía que a veces ellos quieren cogerla más fácil y de pronto esto también se usa para buscar el abuso de tener motos y cuánto vale un comparendo y el mismo padre de familia que tiene moto es de muy escaso recurso entonces no podemos montársela a lo de las motos quiero que tengan ese compás de tranquilidad que en el puente de los reyes no va a haber esa restricción para las motos excelente nosotros aquí hacíamos en la invitación al alcalde actual que hombre que retomara tomara conciencia sobre esto porque la verdad es que no solamente los comerciantes también nos comentaban algunos sobre el prejuicio que se les estaría haciendo a ellos los motodancistas es el gremio que ustedes y yo sabemos que devengan ese es su sustento el 24 el 30 son días en los que hay mayor volumen de gente circulando y es el día en que ellos se pueden hacer la platica incluso para comprar a última hora el regalo de sus hijos para comprar para ir pensando hablaba con uno y me decía cari ya yo estoy pensando en el tema de los útiles escolares yo ni siquiera estoy pensando en temas de navidad porque ajá bueno hay que pensar en los útiles escolares y un día sin trabajar para uno como mototancista es bien difícil entonces bueno sobre todo un día que es de mucha circulación sí señor es el mejor día o sea esos son los tres fines de semana mejor total alcalde y hay una cosa que hay que decir también y es que no solamente ya que está ahí también hablando de esto es que los menores de edad invitamos desde aquí desde esta mesa a que hombre controlemos como padres de familia a los menores de edad también con el tema del uso de motos porque en muchas ocasiones no es solamente yo no estoy defendiendo a los mototancistas pero no son los mototancistas los únicos que generan un tráfico o congestión de tráfico que en muchas ocasiones termina con accidente hay muchos menores de edad también en las calles sin conocer las normas de tránsito sin respetar las normas y también terminan provocando accidente entonces esto es un tema que tenemos que trabajarlo con como comunidad y con una cultura ciudadana a la que nos está convocando el alcalde desde ahora ya nos está diciendo bueno desde enero vamos a empezar a trabajar diferente y se va a sancionar a quien cometa la infracción no y pedirles a ellos que bajen la velocidad ese día que la idea es que se maneje a 10 15 20 kilómetros por hora máximo dentro de la calle de las calles de Montelíbano bueno ya que se está acabando el tiempo quería por último darte darle a la cometa de Montelíbano una voz de aliento Montelíbano cada día vienen más bendiciones para Montelíbano en esas giras a Bogotá también tuve la oportunidad de hablar con gente con el mismo hermano del presidente de la república con gente muy cercana al gobierno gente que fueron los que están en ese proyecto innovador que se está haciendo o que se va a hacer una realidad en las aguas de Virico donde con recursos de Emiratos Árabes se va a construir unos paneles solares porque nosotros pues está ubicado en medio de la tierra tenemos esa gran posibilidad que es donde más pega el sol y donde se produce más vatios por metro cuadrado de tierra y esa franja coge a Montelíbano desde la Guajira y una de las partes de pronto más atractivas para la inversión extranjera y para muchas empresas que están naciendo en Colombia que se están asociando para producir la energía limpia que quiere este gobierno le van a meter algo que es más novedoso que la misma energía estos paneles solares por primera vez yo creo que en el mundo van a ir a tres metros de altura en una estructura metálica aprovechan la sombra para los cultivos de alimentos y además nosotros vemos el río San Jorge la parte donde pega el sol con mayor productividad en la energía solar está del otro lado del río y va a haber un proyecto aquí de dos mil hectáreas con paneles solares tenemos la situación más grande del país que es Isa y tú te imaginas dos mil hectáreas con riego permanente produciendo alimento para Colombia y el mundo ahí tendrían trabajo todos los campesinos de esta región del San Jorge y además inmensamente rentable yo le planteaba y le di le mostré un video que me dieron allá de lo que se va a estar construyendo ahí en la Guajira y los de carbón me dijeron no explotamos más carbón esto es más rentable esto es a 25 años y esa energía me dicen que la inversión es muy costosa pero que en solo tres años la recuperan y esto es un proyecto para 25 a 30 años entonces en Montelíbano va a ser muy privilegiado sin tener minas ni contaminaciones va a tener entradas superiores a las que tiene con cerromotoso con las carboneras con minerales de Córdoba y sé que esto va a ser la solución a que Montelíbano ya capacitando con una universidad a todos los jóvenes campesinos por muy pobre que sea si es gratis la educación superior educamos a nuestra gente y vamos a tener un campo tecnificado y se le va a acabar la excusa a la gente para entrar a lo ilegal para entrar a estos grupos todo el mundo tiene como mantener a su familia dignamente vivir dignamente que tengamos empleo y educación y buena salud yo creo que es la única forma de acabar la guerra y dos mil hectáreas tecnificadas van a darle empleo a muchísima gente ahí está la verdadera solución de por vida de que tengamos una mejor calidad de vida que es lo que anhelamos todos los colombianos que se acabe la violencia y que venga la paz pero con desarrollo y oportunidades para todos así es necesitamos el desarrollo de las oportunidades y esa idea si eso hacemos realidad hay empresas chinas buscando más de mil hectáreas cercanas a Cerro Matoso españoles también buscando hectáreas porque el negocio es rentable es bueno es la energía y muchos se burlan todavía de Gustavo Petro que es loco imagínate tú cuántos campesinos trabajarían en cada región de esta caucasia también lo puede esa franja de la energía ya están colocando paneles solares si tú ves en esa variante ya hay paneles solares esto va a ser muy novedoso y lo que quiere el país es empleo así es y vamos a tener esa oportunidad por la bendición que Dios nos dio con un sol que nos va a traer mucha riqueza con la ubicación en la que estamos en la que estamos sí señor que sería eso nos favorecería bueno todas estas cosas son excelentes y coloquemos todo en las manos de Dios y que Dios guíe todos estos procesos por supuesto Dios no va a bajar del cielo a hacer el trabajo que nos toca a nosotros como ciudadanos ni va a ser el del alcalde ni el de los secretarios cada quien como dice el dicho zapatero a su zapato ellos hacen lo de ellos nosotros lo nuestro y Dios que haga Él es el que pone la cerecita pero Dios si pone cerecita bueno eso se los puedo asegurar Él pone la cerecita donde nos da esos éxitos y ese progreso y desarrollo que necesitamos como comunidad como familia como individuos también quiero agradecerle bueno una voz de agradecimiento a doña Carmen Aguas hablaba con Tatiana Díaz tuve la oportunidad de ir a la novena hablaba con Tatiana de esta tradición que tiene la familia calle y los regalos que se entregaron no en la actividad que se hizo en el 6C sino en el pesebre directamente entonces a doña Carmen bueno gracias ahí no solo por junto al señor alcalde llevar esta esta obra al 6C donde se reunieron miles de niños sino que también en la casa calle este son eran muchísimos niños bueno nosotros tuvimos la oportunidad de ir un momento allá y eran muchísimos niños con el refrigerio hubo un tema de no alcanzamos a ir porque teníamos otra actividad nosotros de Buñuelo de Natilla de todo esto entonces bueno muchísimas gracias doña Carmen y esperamos tenerla acá prontico vean esta mesa de trabajo para que hablemos de las mujeres como estamos las mujeres doña Carmen porque sabemos que usted es una mujer bastante comprometida no solamente con los jóvenes con las mujeres con los niños y los ancianos pero queremos que dialoguemos de todo esto entonces aquí están las puertas abiertas alcalde usted también me da el recado por favor entonces agradecerle a usted por el tiempo que nos ha dedicado no lo tenemos aquí con frecuencia pero cuando viene nos actualizamos actualizamos al municipio a nuestros seguidores a los que quieran les invitamos a compartir el like las preguntas que tengan nos las pueden formular nosotros no se las vamos a responder porque no estamos de alcaldes todavía pero se las podemos transmitir aquí al alcalde y él en su momento dará la respuesta a esas inquietudes que a veces tenemos como ciudadanía a usted alcalde muchísimas gracias y bueno la invitación no solamente para este fin de año a festejar en familia y de manera segura sino también para la posesión porque esa posesión recuerden que es primero de enero cuatro de la tarde en la parroquia de la Santa Cruz bueno y antes de retirarme quería invitar a los amigos de Montelíban bueno hoy está cumpliendo mi hijo Andrés presidente de la Cámara los invito cordialmente a una misa a las siete de la noche en la catedral vamos a tener una misa con él y la familia están cordialmente invitados a esa misa y que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que este próximo año sea de muchas bendiciones que vengan más de 820 bendiciones a nuestro municipio que se convierten en desarrollo muchas gracias bueno y muchas felicidades feliz cumpleaños al representante Andrés Calleagua que papito Dios le traiga muchas bendiciones y sobre todo largura de días llenos de todo bien a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí por compartir por comentar no leí los mensajes pero créanme que los aprecio de manera especial los voy a leer y si hay preguntas se las remito al alcalde para que una vez esté en esta mesa les pueda responder a todos ustedes por favor alcalde invita a la gente a disfrutar 31 de diciembre con toda la familia y en seguridad si además de invitarlos a la quema del castillo también pido a Dios que nos deje a todas las familias de Montelíbano un año 20-24 exitoso que mejoremos la calidad de vida que trabajemos mucho por la educación por la salud por el empleo para la gente por mejorar la calidad de vida a los más pobres entonces que Dios derrame más de 820 bendiciones sobre nuestro municipio este próximo año 20-24 sobre cada familia 820 bendiciones sobre cada familia nosotros decíamos antes que Dios te regale 300 ¿cuántos días tiene? ¿cuántos días tiene? el melán ya se me había olvidado 365 bendiciones diarias pero aquí el alcalde está diciendo que ahora son 820 usted disfrute 826 bueno usted disfrútesela y por acá me están diciendo que hagan el chance yo no hago chance pero disfrútese todas las bendiciones que lleguen si usted quiere hacer el chance yo el chance que hago es el que digo eh llévame a tal parte ahí gratuita miren a todos ustedes por favor celebren en familia este 31 de diciembre pongan todo en las manos de Dios y confiemos que vengan nuevas oportunidades desarrollo para todas las familias porque todas las necesitan y por favor recordemos siempre no hay que apagar la luz de otro para que brille la luz propia un abrazo para todos y vamos a seguir dialogando no solamente acá con el alcalde sino vamos a estar también en la comunidad feliz día para todos